Esta semana salió el beta de iOS 16.1 que tiene muchos cambios y correcciones de bugs importantes para los que han estado utilizando iOS 16 Creo que va a ser una muy buena actualización, pero se reveló algo más interesante en este beta Y es que ahora gente que tiene los AirPods Pro originales, no los nuevos 2 Tienen aparentemente acceso a una de las funciones más importantes que es Adaptive Transparency Adaptive Transparency cuando lo anunció Apple es básicamente en el modo de transparencia de los audífonos Si estás escuchando todo tu entorno, pero si detecta un ruido arriba de 85 decibeles Que es típicamente construcción, ruidos grandes, un perro ladrando o algo así Lo va a reducir mientras va entrando en tiempo real a tu oreja Entonces los micrófonos lo agarran, reducen el sonido y ya te lo mandan un poquito más tenue a tu oído Y así no te lastimas los oídos Y así puedes seguir escuchando por ejemplo tu música o la persona hablando al lado de ti Que es una función de las funciones más innovadoras que yo he visto Apple hacer en un buen rato Y yo como todos pensamos que esto iba a ser exclusivo de los AirPods Pro 2 Porque pues suena tan chida la función que es así como que no, pues tienes que comprar los nuevos Pero en una movida rara la verdad para Apple Se encontró en el 16.1 que los Pro y también los AirPods Max que tenemos por acá en la otra nota Tienen soporte para esto y está funcionando Se confirmó, varios usuarios ya lo probaron Funciona Adaptive Transparency en los AirPods Max y en los AirPods Pro originales Entonces esto para mí es algo increíble Si tú compraste unos audífonos hace dos años, los AirPods Max por ejemplo O los AirPods Pro originales Y hasta ahorita, dos, tres años después Apple saca una actualización de software Y te agrega una funcionalidad tan importante como es a tus audífonos Es algo impresionante para mí Y la gente decía No, qué estupidez que mis audífonos se actualizan Yo no quiero que se estén actualizando y la madre Y aquí hay un buen ejemplo de Por eso está padre que se actualicen tus productos Porque te pueden dar funciones nuevas Claramente esto es algo de software Que Apple pudo hacer con el procesador Igual y los AirPods Pro 2 por tener un procesador más potente Tal vez lo hacen un poquito mejor o no sé Pero al menos viene la función a los AirPods Pro 1 y a los AirPods Max Y se espera pero no está confirmado que a uno de los Beats también Porque tienen el procesador H1 al igual que tienen estos AirPods Entonces, excelente noticia para los que tienen AirPods Max o AirPods Pro de primera generación Esta nueva función que se anunció con los AirPods Pro 2 Va a funcionar con los AirPods Pro viejos y los AirPods Max Entonces, yo creo que es algo importante que notar y aplaudirle a Apple Sí, definitivo Fíjate que me sorprende porque yo también tengo los AirPods Pro 1 Y dije, chin, ya serán los nuevos, las funciones nuevas Y me voy a quedar con los viejitos y qué le voy a hacer Pero tampoco soy un usuario intensivo de AirPods como para comprar los nuevos Entonces, dije, bueno, pues ni modo, ahí me voy a quedar con ellos Y qué buena onda que van a estar actualizados Y con una muy buena función Porque sí ha pasado de que de repente, no sé, yo estoy en mi casa Y de repente pongo el modo transparencia para escuchar a, no sé, a mi esposa Que está a un lado trabajando y estamos ahí Pero estoy en llamada o así Entonces, pues es una buena función que ciertos ruidos muy fuertes Como tú dices, sí los pueda atenuar Porque, pues obviamente, pues es como un modo cancelación, transparencia, híbrido Está chido Sí, yo vi un caso de uso bien interesante de una chava en Reddit Que estaba platicando que estaba probando el beta de los AirPods Con los AirPods Pro 2 O sea, con los nuevos Pero estaba probando el beta, esto de Adaptive Transparency No sé cómo lo llamarán en español Transparencia... Adaptativa Adaptativa ¿Quién sabe? Puede ser Fue a un concierto Fue a un concierto Oye, pues ya sabes, en conciertos el ruido está fuertísimo Dice que se puso sus AirPods Y que le funcionan súper bien O sea, no sé cómo sea la experiencia ya en realidad Pero ella contó en el post que el ruido del concierto le dolían las orejas Se puso los AirPods Te reduce Y ahora lo escuchas a volumen normal A volumen accesible Y en tiempo real Y yo vi eso y dije ¡Wow! ¡Qué cool! O sea, en vez de ponerte tapones en los oídos Si es que no quieres que te duelan los oídos Porque al ponerte tapones Como que reduce un poquito la calidad Igual no escuchas los bajos O no escuchas ciertas cosas En vez de ponerte tapones Te pones los AirPods Pro Pones Adaptive Transparency Y te va a reducir Creo que son 85 decibeles Todo arriba de eso Te lo reduce Y te lo pone a 85 decibeles Para no lastimarte los oídos Entonces puede tener aplicaciones también interesantes Como esas de ir a un concierto Y ponerte los AirPods como si fueran tapones Fíjate que no lo había pensado así Pero me parece una excelente opción Digo, fíjate Yo tengo un amigo que Que él es fotógrafo de conciertos Entonces trabaja ahí en el auditorio Entonces dice todos los días O sea, pues Digo, cada fin de semana Concierto, concierto, concierto Entonces llegó al punto que tiene una No me acuerdo como se llama Tanitis o algo así Que tienes A lo mejor la enfermedad Que tienes un pillido en el oído Ay, no Entonces cuenta que dice Me dio por eso Por tanto Concierto Algún día Pues a lo mejor me va a hacer Con una bocina Y me tronó No sé Entonces digo Oye, qué buena onda Que no se me ha ocurrido Eso que acabas de decir O sea, reducir ahí los decibeles Y todo Pues es una práctica Que te ayuda a la salud Inclusive O sea Sí, sí, sí Está bien interesante Sí Este Los quiero probar A ver si Ahorita Lo puedo instalar en el beta Y a ver cómo funciona En los AirPods Pro 1 Es que varios de los reportes Vi por acá Los AirPods Max Que sí estaban funcionando Pero los AirPods Pro originales Como que sale la función Pero a unas personas No les estaba jalando Obviamente está en beta todavía Entonces pues nada Es definitivo Apple lo puede quitar Lo puede poner Lo puede Puede que puso nada más El switch ahí sin querer Y no debería de ir ahí O sea, no sabemos Pero lo que sí está confirmadísimo Es que funcionan en los AirPods Max Al menos Que eso es buena noticia Pero ya veremos Cuando salga Ahora sí 16.1 Con las nuevas versiones De beta Con las nuevas versiones De OS Para los AirPods Entonces espero que sea pronto Yo creo que la siguiente semana O en dos semanas Deberíamos de ver iOS 16.1 Que me emociona bastante Entonces esperen Y esperen Estas funciones nuevas Para sus AirPods ¡Suscríbete al canal!